Desayunos informales, vamos a hablar de co-living, tenemos un pequeño informe para hacer la presentación del video. Perfecto, lo vemos. Para aquellos que desean lanzarse a la aventura de vivir solos, el co-living es una moda que surge en Uruguay y es furor en Europa. La generación Z y los Millenials son los que más utilizan este tipo de servicio. El 80% de los residentes son uruguayos y el restante son extranjeros. Es una oportunidad para vivir en un punto estratégico de la ciudad, nutrirte de una comunidad dinámica, con espacios diseñados para favorecer las relaciones y sentirte como en casa. Lograr la independencia, brinda la posibilidad de vivir solos, sin asumir riesgos, sin garantías, alquiler basado en la confianza en la persona. Además te permite vivir más simple y liviano de equipaje. Favorece las relaciones, te permite convivir con personas de otros países, expandir redes y experimentar la aventura de la independencia. Una comunidad dinámica, te permite formar parte de esa comunidad, el cambio constante como beneficio del co-living y respetar y confiar en el prójimo. Tiene reglas de convivencia, está prohibido fumar dentro de las instalaciones, no se admiten niños ni mascotas y no se pueden realizar fiestas o eventos sin reserva previa. Esta mañana hablamos de la experiencia del co-living. ¡Qué interesante, qué lindo se ve! Bueno, por eso recibimos aquí, para hablar de este tema, a Martín Larre, director de SAG y de la cadena de Coworks, Sinergia, Coliver... ¿Coliver se dice, no? Coliver, sí. Camila Salgado, 29 años, actriz uruguaya, trabaja en Sinergia, Punta Carretas. Y a Álvaro Espuña, 29 años, ingeniero de sistemas, catalán, que también es co-lídera. ¿Está bien? También los datos, sí. Queríamos tener un poquito más de información de... Bueno, la generación Z y los milenials, nosotros no entramos en eso. No, vosotros no entramos, yo entro. No, nosotros, porque dije nosotros, vos sí. No, nosotros, vos sí, vosotros. ¿Tenés idea de...? Yo estoy anotando la lista de espera. Ya la invitamos igual para que vengan a las fiestas de casa, todo bien. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo fue? Y aparte, pioneros, ¿no? Pioneros también en Uruguay. Sí, así como de alguna manera empezamos a traer el co-working acá y a poder hacer el modelo de co-working, ya hace un poco más de cinco años, que conceptualmente es muy parecido a esto, pero es algo más en lo que llevaba el trabajo y acá, de alguna manera, apostamos a lo que es vivienda, que nos parecía también que había algo para innovar. Y lo que nos pasó fue, primero, obviamente, siempre estamos abiertos a todo lo que es tendencias de estos modelos de negocio con economías colaborativas, como el co-working. Y después lo que nos pasó fue que gente de nuestra comunidad, gente que ya era cliente nuestro, nos pedía cartas, sobre todo extranjeros, nos pedía cartas porque les costaba alquilar. Porque no tenían un recibo de sueldo oficial porque cobraban, eran freelancers que trabajaban para una empresa en el exterior, entonces lo que tenían no les servía. Sí, sí, no tenían la posibilidad de poner una garantía tampoco. Bueno, el tema es ese, digamos, ¿no? O sea, nosotros entendemos que hoy, sobre todo la ley de alquileres, es una ley que no está adaptada al momento que vivimos hoy, a lo que está pasando con las tendencias. Es de 1974, digamos. La verdad que ha quedado obsoleta porque ha cambiado la sociedad, o sea, de otra manera. Y acá, sobre todo acá, y sobre todo estas generaciones nuevas, como pueden ser los milenios o la generación Z, ya constituyen poblaciones mucho más móviles, mucho más flexibles. Ya no es, digo, toda mi vida en el mismo lugar y voy a trabajar... Ahora, hay algo del informe que a mí me llama mucho la atención. Confianza. Sí. Hay que tener confianza, ¿no? El arreglo es como a la vieja usanza, como de repente hacían nuestros abuelos que decían, te doy la palabra, y la palabra valía. Pero en los tiempos que vivimos, de repente, el tener confianza como que quedó, mmm... Ahí la palabra confianza yo la tomo como... Está bueno rescatarlo. Sí, desde el tema garantía, digamos, ¿no? Claro. Pero también hay otro tipo de confianza, otro tipo de relación que después se genera en la comunidad. Pero sí, apostamos a eso. Apostamos a eso. También hay que aclarar que no es que vos entrás al sitio de SAG y reservás y decís vivir ahí cinco meses. ¿Cómo funciona? Vos aplicás, básicamente. Aplicás, tenemos unas entrevistas. O sea, te tienen que aceptar. Exactamente. Bien. Y un poco también es porque nosotros, básicamente, nuestra propuesta de valor no es nada más una necesidad funcional de vivir en un lugar, sino también el acceder a una comunidad que realmente te genere valor. Entonces, por eso hacemos como, tratamos de que esa comunidad sea variada. Hoy sí, hoy tenemos, recién les preguntaba a los chicos, che, hay más extranjeros, porque vos decís 80%, hoy ya hay más extranjeros. También va cambiando un poco eso. Bueno, también se va a reducir. Exactamente, en distintos momentos del año, también, ¿no? Y hay más, digamos. Pero es un poco eso, tener gente de diferentes edades, diferentes orígenes, con diferentes extensiones, porque también nos gusta. Ella está hace un año y medio ya. Que haya gente que esté algunos meses y otro que esté más tiempo, porque de alguna manera también los reciben. ¿Y cómo se puede diferenciar con un hostel, por ejemplo? En realidad, por el tiempo de las estadías. El tiempo de las estadías. Esto está pensado tanto... Es permanente. Exacto, por la permanencia. Bueno, lo que significa hoy en día la permanencia, pero... Pero son promedio seis meses, que es bastante largo. Medio año en una ciudad, realmente, quizás querés algo un poco más privado que un hostel. Acá vos tenés una parte privada, que es tuya, que es tu habitación con tu baño. Y una parte... Todas son habitaciones privadas con baño. O sea, con baño privado. En este espacio y el siguiente espacio que vamos a hacer, sí. Y después, seguramente, vamos a innovar o a experimentar el tema de compartir algunas cosas como baño. No quisimos el primero a vivir como baño. Sí, sí, como el baño. Claro. Pero porque nosotros nos ponemos, tipo, oh, pero realmente las nuevas generaciones, chicos de 20 años o de 25, está todo bien con compartir el baño. O sea, entonces, y eso capaz que hace que las cosas puedan ser también, podemos tener una opción un poco más económica. Más económica, claro. Camila, desde tu experiencia, contanos un poco cómo llegaste. Y, bueno, en realidad, yo estoy hace un año y medio viviendo, como contaba recién. Estaba viviendo en pareja, bueno, me separé y fue como, ¿para dónde agarro? Y estaba ya más grande y todo. Entonces, bueno, te empecé a buscar. Estuve viviendo en otros lados hasta que, bueno, llegué a parar al Colidin. Y, no, la experiencia es divina porque realmente, o sea, el tema de la confianza, como decías vos, o sea, es confianza entre todos. De que dejás el celular, te lo olvidás en, no sé, en la sala principal y no pasa nada. Alguien te avisa, dejaste. Digo, está, no te mando mensaje porque no lo tenés, pero bueno, te avisan, digo, es como hay confianza entre todos. Se comparte la cocina, el living, el comer. Compartimos espacios, sí, y la verdad que se da muy bien, o sea, entre todos, como que, no sé, compartimos actividades también. Somos de organizar muchas cosas. A ver, el 31 pasamos juntos, nos fuimos a la pedrera, o sea, es como, ya la convivencia sigue en otra parte. Como que nos llevamos también entre todos, digo, está en más también la diversidad. Ahora, ¿qué pasa en la cocina? Porque ese es un tema. Ah, en la cocina. 20 personas en la cocina. Claro, ¿cómo es la organización? Es un gran hermano, de verdad. La regla es lavar lo que usas, básicamente. Cada uno se encarga. Y la idea es que en realidad, como también somos mucha gente que vivimos con distintos horarios, no todos estamos cenando a la misma hora, no todos estamos cocinando a la misma hora, entonces, más o menos es orgánico, no hay ningún problema en ese sentido. Sí, claro, esa es la pregunta que siempre nos hacen. En la cocina 20 personas, es como, bueno, no, pero tenemos diferentes horarios, a veces cocinamos todos juntos, a veces, bueno, cada uno está en la suya. Pero está bueno eso de poder tener tu espacio personal y de repente en algún momento querés estar, bueno, voy a mirar la tele con alguien, te juntas con los chiquilines y nos juntamos entre todos. Álvaro, ¿y en tu caso llegaste a otro país desde hace cuánto que estás? Sí, yo en realidad también estoy en el co-ling creo hace año y ocho meses, y era porque tampoco sabía cuánto tiempo me iba a quedar, entonces me pareció que la solución del alquiler era como demasiado engorrosa porque sí me pedían contratar, o sea, contratar un año, no sé si iba a estar un año, luego también, claro, para encontrar trabajo y después poder hacerla, no me sale, pero bueno. Como que se me complicaba el tema del alquiler y la forma fácil fue decir, bueno, encontré esto, que básicamente lo pagas mensualidades y te facilita el hecho de que, bueno, si después necesitas irte, te puedes ir y en el momento de llegar como que tampoco hay mucho más, como que no hace falta... No tanta burocracia, tanta... No hace falta, digamos, invertir tanto de esfuerzo o de planificación en decir, sí, voy a estar acá. ¿Y cómo funciona cuando uno se quiere ir? ¿Me tengo que ir mañana? ¿Todo bien? O sea, quizás con un mes de anticipación. Si diez meses es menos, eso es lo ideal, lo que te pedimos es un poco eso, en la medida de lo posible, y es eso. Hoy hablabas, al principio decías de determinadas entrevistas y determinados requisitos, por ejemplo, menores no pueden, ¿cuáles son esos requisitos? No pueden, me encantaría hacer un co-ling para familias con niños, o sea, de verdad, este modelo ya en algunos países, sobre todo nórdicos, está evolucionando a un nivel de que son co-ling con familias, donde todos como que co-criamos a los hijos de los... Divinos. ¿No? A ver, no sé, me parece muy divertido. Sí, las nuevas familias también. A ver, un poco eso, sí, requisitos en realidad, a ver, es lo que te decía. Obviamente no quiero meter a un loco en la comunidad, digamos, ¿no? Si una entrevista yo veo que hay una persona que de repente le hace ruido por todos lados, la verdad que vamos a tratar de elegir a otra, digamos, ¿no? Pero no hay requisitos formales, no te piden recibo de sueldo, sí te va a decir, ¿de dónde trabajás? ¿Qué hacés? No hay límite de edad, o sea, el límite de edad es el mínimo, obviamente, mayor de edad, lo que digo es después de grandes, o sea, ¿se han presentado gente un poco más grande que ellos, por ejemplo? Sí, tuvimos, tuvimos como... Sí, no, y hay gente de 45 años viviendo, o sea, no hay problema en ese sentido. Parejas también, o sea... Es que no es un tema de edad, es un tema de actitud, de cómo querés vivir y si querés probar vivir de una manera diferente a como lo venías haciendo, de una manera más flexible. Creo que la palabra es esa, porque a mí me encanta que hayas acabado el tema de la confianza, porque es un tema importante que en general no sale, pero el tema de las flexibilidades. Hoy la gente evalúa la flexibilidad, como dice el... Che, me voy a meter en un contrato a uno o dos años, y si me sale un trabajo... ¿Qué hago? Vos, por ejemplo, que sos español. Sí, sí, tienes sistemas, aparte, que podés trabajar en cualquier lado. Sí, entonces, se me complicaba eso, el poder planificar cuánto tiempo iba a estar, y esto era una solución perfecta. ¿Vos habías experimentado en otro país la misma experiencia? No, 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 en realidad pensaba que no existía, porque no me había dado cuenta en otros países, tampoco había tenido la necesidad, y al llegar acá como que lo descubrí. Y vos, Cami, decías hoy, terminaste tu relación, pensaste que era por un ratito y ya sé, un año y medio. Es que me encantó, porque el tema de la integración, o sea, a mí me encanta hablar con todo el mundo, es como el tema de integración, de socializar, o sea, compartir los espacios. O sea, la fiesta del 31 la armaste vos, por ejemplo. Sí, 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 bueno, es organización de eventos, es como... No, es que en realidad, lo bueno también es como la cabeza como va avanzando en todos lados, el hecho de también relacionarse, o sea, no quedarse como para adentro cuando uno necesita algo, y de todo tipo, o sea, no solo fiesta y diversión. No, y la sinergia que se genera en eso, de repente vos trabajas en algo que él, o sea, también se empieza a generar vínculos que trascienden el día a día. Sí, ahora hay como un grupo de co-work, digamos, hay bastante gente que labura en la casa, pero en realidad, o sea, para que se entienda, es una casa que son cinco pisos, que hay tremendos espacios comunes, entonces muchas veces se aprovechan y se trabaja ahí juntos, divino, y hay un grupo que, no sé, como que se arma, lo que he comentado, es una buena sinergia, y es como que vas a trabajar porque estás saliendo de tu casa, digamos que sería como tu habitación, pero en realidad estás en tu casa y estás con un grupo de gente. No estás solo, de pijama y de... Imagino que cuando alguien también se va por determinadas circunstancias, hay una despedida, hay... Sí, sí, sí. Se pone melancólica la historia, ¿no? Lo que pasa es que compartimos momentos tristes también, o sea, es como, digo, hemos hablado de muchas cosas, hacemos como catarsis también, es como... Bueno, es una familia, es una familia. Sí, sí, sí. ¿Dónde está ubicada esta casa? ¿Dónde es? Mirá, este primer call-in está ubicado en Ciudad Vieja, está en Bartolomé, Mitris, Arandí, en lo que era un viejo hotel, muy art deco, muy lindo, está la verdad. Y ahora vamos a abrir un segundo call-in, ya bastante más grande, en el centro, en 18 de julio, y Herrera y Oves. También en un viejo hotel art deco. La verdad que estamos como transformando hoteles para pasarlas a este modelo y quedan muy, muy buenos, porque son amplios, ¿no? Y la disposición ya está. ¿Y la actual qué ocupación tiene? La actual tiene 100% de ocupación, tenemos lista de espera, por suerte, y por eso también estamos apostando a expandir a otros, y este es un modelo también que vamos a expandirlo en el exterior. ¿Son 20 personas ahí? En el actual... Claro, en realidad son 20 habitaciones, entonces como... Porque las habitaciones son dobles, pueden vivir dos personas por habitación. Sí, claro, sí, como pasaba. Bien, o sea, hay parejas viviendo y también sirve para eso un poco, porque lo comentábamos, si estás con pareja y quieres ir a vivir, también es una forma de probar a ver si funciona. Sí, funciona, después te pones a la idea. Claro, y después ya... Hacía dos años de pareja. Ha pasado con muchas parejas que después terminan yendo y alquilan algo, digamos, más formal y no es algo tan... Está bueno, la primera prueba de fuego ahí. No, son muchos los usos y los perfiles de las personas que viven ahí que vienen ahí por diferentes temas o por diferentes orígenes, ¿no? Flexibilidad, otros valoran mucho más la comunidad. Nosotros ofrecemos eso. Flexibilidad como unidad y tratamos también de que haya una agenda de contenidos que ni siquiera las hacemos nosotros a veces, sino que tratamos de... que se fomente mucho la autogestión, ¿no? Claro. O sea, también cuando hacemos esa entrevista vemos si esa persona es una persona que va a poder autogestionarse, que va a poder solucionarse los problemas, se va a estar todo el día llamando. Claro, claro. No tengo valientes. A un hotel con recepción 24 horas. Está lloviendo, no sé si salí o esperar. ¿Cómo la gente puede averiguar un poco más de esto? Hoy pueden entrar a zag.uy. Zag es Z-A-G. Viene como de la palabra zigzag. Es un poco... Esta marca la creamos. Es una marca que creamos con sinergia para este modelo específico. Y tan, siempre, como entendemos, cuando el zig va para un lado, zag va para el otro y nosotros estamos siempre yendo para el otro lado. La re no para, es impresionante. Así que fue un poco por ahí. Zag.uy pueden ver. Después, obviamente, estamos en redes. Nada, a partir de marzo vamos a tener más lugar. Tenemos extranjeros, pero también tenemos uruguayos. Eso también nos dio una señal de que puede ser un mercado súper grande, ¿no? Porque, nada, la verdad que es eso. Es poder independizarse más simple. Independizarse no puede ser la primera independencia. Puede ser independencia en otros momentos de la vida. De una manera simple, sin tener que esperar a los servicios desde 9 a 5 de la tarde para que te conecten el internet, la luz, el agua, que son cosas que realmente también no son fáciles cuando vos llegás, ¿no? Y, bueno, y obviamente para los extranjeros la propuesta de valor es esa. Llegar a un lugar, en vez de llegar a un país, si vayas a un hotel, un hotel, un hotel, vivas en vivo solo, llegas a un lugar que básicamente es una comunidad activa que te reciba. Siempre hay alguien para matear, o sea, como que realmente... ¿Matear? No, a mí me pasa que... Siempre hay alguien para matear que lo dice en español. Me encanta. A mí me pasa que yo me proyectaba también llegando a casa, estoy pagando el alquiler, llego a casa, vienes a un país fuera, vine por amor, o sea, digo, hay una mujer ahí y todo... Apúñe que llamamos. Apúñe por su historia de amor. El problema era decir, claro, voy a tener como una dependencia extra en ella en las actividades sociales que no está bueno tampoco. Claro. Entonces, buscar un poco la comunidad y eso es algo que como extranjero te aporta muchísimo. Claro. Que realmente el llegar y tener otras distracciones, digamos, sociales que no sea llegar y ver la tele porque no hay nada más. Claro, y como uruguayos al revés. A veces nos pasa que, bueno, integramos amigos afuera, pero es como... Che, todos los días con los colíbers, ¿cómo vas a salir con nosotros? Bueno, bueno, hay que repartirse un poco más difícil. Divina propuesta. Bueno, felicitaciones, Martín. Bueno, un gusto, Álvaro, Camila. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos al campo